Ok, ya tengo aquí en mis manos la nueva ReadyPad SE Esta tablet vale menos de 200 dólares, así es, estamos hablando de una tableta que vale menos de 4 mil pesos Y que tiene 128 GB de almacenamiento, tiene 6 GB de RAM, tiene una batería de 8000 mAh y tiene una enorme pantalla de 11 pulgadas Sin duda alguna es un producto que vale muchísimo la pena que consideres Pero vamos a comenzar con el unboxing, porque dentro de la caja ya al abrirla o al intentar abrirla Nos vamos a encontrar primero que nada con la presentación, con todas las especificaciones que tiene esta tablet Tenemos 90 Hz en la tasa de refresco, una batería de 8000 mAh, una pantalla de 11 pulgadas Con protección para ojos, un procesador Snapdragon de 6 nanómetros Tenemos altavozos tanto en la parte inferior como en la parte superior, así que vamos a tener un audio inmersivo Y tenemos un diseño de metal que le va a dar una sensación premium Ahora vamos a hablar al respecto del diseño, porque en efecto contamos con este cuerpo de aluminio Y este concepto totalmente cuadrado que en lo personal me gusta bastante Nos encontramos con el logo de Dolby Atmos en la parte superior y también hay el botón de encendido y de apagado Mientras que en el lado derecho nos encontramos con en efecto los botones de volumen Y también con una pequeña bandejita para poder incorporar una tarjeta micro SD En la parte inferior tenemos el audio jack de 5 milímetros y también la conexión USB tipo C Y si, cuando volteamos a hablar al respecto de la pantalla contamos con un panel LCD IPS de 11 pulgadas Con la resolución Full HD Plus Contamos con una tasa de refresco de 90 Hz, lo cual nos dará una experiencia bastante fluida al momento de utilizar la tablet Y contamos con un pico máximo de brillo de 400 nits Algo similar a lo que tenemos por ejemplo en las computadoras de escritorio Algo similar es lo que vamos a tener A nivel dimensiones la tablet pesa 478 gramos y tiene unas dimensiones bastante buenas Pues estamos hablando de un grosor de 7,36 milímetros Bueno ya nos vamos a voltear a hablar al respecto del rendimiento La tablet se mueve bastante bien Y es que en la navegación general entre las diferentes aplicaciones No nos vamos a encontrar con ningún problema, con ninguna complicación En ese sentido veremos que lo hacen muy muy bien Pues contamos también con lo que es el Snapdragon 680 Un procesador de 6 nanómetros Que nos otorga una puntuación bastante aceptable Está dentro de la categoría de los procesadores para los teléfonos de gana media Así que si quieres jugar videojuegos, si quieres utilizar esta tablet para el enfoque que realmente tiene Que es por ejemplo para la escuela, para el trabajo No vas a encontrarte con grandes complicaciones Aún ahora esto contamos con diferentes versiones En este caso yo tengo la de 6 GB de RAM con 128 GB Y es expandible con una tarjeta micro SD de hasta 1 TB Y en este tablet contamos como tal con Android 13 Con la versión de MIUI 14 La capa de personalización especial de Xiaomi Enfocada para tablets Que en ese sentido creo que no lo va a hacer nada mal Estamos hablando de una tableta Con todas las especificaciones Con todo lo que podríamos esperar Porque en efecto esta tablet si que lo tiene todo Cuando hablamos de las cámaras fotográficas Contamos con dos sensores Uno en la parte trasera que es de 8 megapíxeles Que es para escanear documentos Realmente para que quieres la cámara de una tablet No es para tomar fotografías en la calle No es para otra cosa Y tenemos también una cámara frontal de 5 megapíxeles Que en efecto esa si te puede funcionar para hacer videollamadas Me gusta el ángulo de visión que tiene No es reducido Es bastante amplio Que es una de las principales cosas que nos interesaría En este tipo de tablets Pero eso si contamos con una resolución pues pequeña Contamos con 5 megapíxeles Por lo tal es que no estamos en uno de los mejores sensores No esperes tomarte las mejores fotografías Pero si tendrás una cámara bastante aceptable Después a nivel batería A pesar de que contamos con una pantalla realmente generosa La batería va a ser muy buena Estamos hablando de 8000 miliamperios Con 10 vatios de carga rápida Y si la tablet se va a tardar un poquito en cargar Aproximadamente unas 3 horas Pero ya una vez que la tengas descargada Y depende del uso que tu le des Pero la tablet te podrá dar fácilmente 3 días de autonomía Y no complicarte la vida La verdad es que en ese sentido lo va a ser muy muy bien Y podrás tener una batería para el largo uso Para que tú la utilices para lo que tú quieras Para jugar videojuegos Para ver películas Para hacer videollamadas Para lo que se te ofrezca En ese sentido tendrás batería de sobra A nivel multimedia no estamos mal parados Y es que si contamos con una muy buena pantalla Contamos con Dolby Atmos Y con estos 4 altavoces Aquí les voy a dejar una pequeña muestra Se escucha muy bien No vamos a tener complicaciones Creo que es una experiencia inmersiva Es una experiencia realmente satisfactoria Ver ese tipo de cosas en una tableta Y para que la puedas llevar en cualquier lugar Tiene dimensiones muy muy ajustadas Así que muy bien en ese sentido Y finalmente hablemos del precio Porque si lo compramos con otras tabletas De otras marcas Inclusive de la misma Xiaomi Esta no te va a generar problemas Estamos hablando de una tableta bastante económica Menos de 200 dólares Menos de 4 mil pesos Para que tengas una tablet con todas estas funciones Con todas estas características La verdad es que muy bien por parte de Xiaomi Y probablemente tengamos más actualizaciones en el futuro Pero bueno Te dejo el enlace de compra oficial Acá abajo en la descripción Yo soy Montaño Esto es NGTV Y nos vemos Hasta la próxima Música 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 ¡Gracias!